A ver, congresista Rayardo. Gracias. Presidenta, he de darle la bienvenida al señor Plasencia y preguntarle si nos puede decir en este momento en qué dependencia, si es que trabaja en el sector público, en qué dependencia labora. Bueno, actualmente estoy cumpliendo una función de asesoría en la Secretaría General del Despacho Presidencial. Asesor del Despacho Presidencial actualmente. Asesor de la Secretaría General del Despacho Presidencial. Presidenta, si me permite, al señor Plasencia, ¿tiene alguna denuncia penal o ha tenido en algún momento como funcionario del Ministerio de Transportes? Hay una investigación en proceso también por el caso de la Internación Eca del Norte. Y hay un grupo de personas que hemos participado en ese proyecto y que estamos citados a la investigación. Como acá, más o menos. Sí. ¿Nos podría dar un poco más de detalles de esta investigación que está en proceso? ¿Cómo es que usted lo involucran? Ya que habría una denuncia penal. ¿Está exactamente en esa instancia, en el Ministerio Público? Ingeniero Plasencia, la mecánica del trabajo para los señores invitados citados es de la siguiente manera. Son preguntas, respuestas. Entonces, por eso es que le voy a preguntar. Tiene la palabra Ingeniero Plasencia. A través, señor Presidenta. Bueno, en mi calidad de gerente de estudios y proyectos en la época, desde el año 2002 hasta el 2005, aproximadamente, 2006, he desarrollado casi todos los proyectos viales nacionales, la importancia en el Perú. Y evidentemente, gran parte de estos proyectos, por la gran envergadura que han significado, han merecido observaciones de diversas personas. Y como parte de esas observaciones, se ha abierto investigaciones. Y en este caso, se encuentra ahorita en la Policía Judicial, en investigación, el caso de la Interlocción del Norte, por ejemplo. Ingeniero. Si alguno de los congresistas quisiera hacer el uso de la palabra. Bueno, no había entonces preguntas. Voy a tener que preguntarle. Ingeniero Plasencia. El estudio de prefactibilidad propuso tres alternativas para lograr la interconexión vial Iñapar y Puerto Marítimo del Sur, Perú-Brasil. Sin embargo, el estudio de factibilidad, que debía definir una ruta de interconexión de las tres propuestas, en el estudio de prefactibilidad, en sus conclusiones, señaló que se debían ejecutar las tres alternativas. ¿Por qué motivo se aprobó el estudio de factibilidad, si este presumiblemente habría transgredido lo establecido en los términos de referencia del contrato de estudios, por medio del cual Provías Nacional contrata a consorcio vial sur, para que determine una sola vía de interconexión entre Iñapari y un puerto marítimo del sur del Perú? Ingeniero Plasensi. Bien, Presidenta. Durante la formulación del estudio de prefactibilidad, evidentemente, recién estábamos en la época en la cual estábamos implementando el tema del SNIP. Por eso entramos al estudio de prefactibilidad. La prefactibilidad determinó de que uno de los tramos a uno de los puertos marítimos, llámese Matarani, Hilo o San Juan de Marcona, podía ser utilizado como un puerto final para la ruta entre Iñapari y ese puerto marítimo. Ese fue el objetivo del estudio, del proyecto en general. Sin embargo, en el proceso de la elaboración de los proyectos, también surgieron, como es conocimiento público seguramente, una serie de problemas en el sur del Perú, tanto en Cusco como en Puno. Y además de eso, la información que se desarrolló para efectos de la factibilidad, determinó que los tres tramos eran rentables, tenían similares coeficientes de rentabilidad. Entonces, que podía tranquilamente el gobierno, en todo caso, la administración estatal, asumir la ejecución de los tres proyectos. Pueden ser estos paralelos, o pueden ser secuencialmente, como podemos haberlo también desarrollado. La coyuntura del momento determinó que, bajo el esquema de concesión, esto podía trabajarse paralelamente. Pero lo importante de esa cuestión es que la información que hemos desarrollado para efectos de poder evaluar el proyecto, determinó de que los parámetros de rentabilidad de estos tres tramos eran similares. Y por lo tanto, podíamos empezar por uno, por otro, y luego por el tercero, trabajarlo simultáneamente, o en función a cómo tengamos los recursos, ir planteando una ejecución del proyecto. Y definitivamente, la posibilidad en ese momento era de poder ejecutar los tres tramos. Bien, entonces usted considera que los tres estudios eran convenientes. Estaban bien. Efectivamente, el resultado de los estudios de factibilidad estuvieron de esa forma. Si bien es cierto que había la posibilidad de poder escoger una sola ruta, evidentemente, como le digo nuevamente, los parámetros de rentabilidad de esos proyectos, de los tres tramos, eran similares. Los tres salían rentables. Entonces, bajo ese punto de vista, como lo repito nuevamente, podía plantearse la ejecución del proyecto paralelamente o secuencialmente. Yo le decía, señor Ingeniero Plasencia, que los tres estudios, ¿para qué se ha hecho? ¿Cree usted que de repente se ha gastado dinero, se ha perdido tiempo, de repente para reducir, en este caso, el tiempo? Evidentemente. Yo creo que el sur del Perú es una de las zonas mucho más castigadas, en general, por la historia. Y el déficit vial en la zona sur, que evidentemente no ha contribuido mucho a su desarrollo, era necesario ejecutar allá un proyecto de envergadura. Y evidentemente esta respuesta del Estado para con el sur era importante para su desarrollo. Más que todo en la coyuntura que se empujaba en el anterior gobierno, que era básicamente la conformación de las macroregiones. Recordemos que en ese tiempo se estaba empujando el tema de la macroregión norte, macroregión centro y macroregión sur. Y evidentemente, de ninguna manera podíamos pensar en un esquema de desarrollo en el sur del Perú o en cualquier lugar, si primero no resolvíamos el tema vial, que es lo más importante, porque eso genera justamente la integración tanto económica como física de las poblaciones. Bien, gracias. Yo me refería a eso en cuanto al costo, más no por la... Es importante, lógicamente, que la carretera es sumamente importante para los desarrollos de nuestros pueblos. Ingeniero Plasencia, ¿considera usted que la exoneración del Sistema Nacional de Inversión Pública del proyecto de la carretera interoceánica sur fue beneficioso para el Estado peruano, teniendo en consideración que del costo inicialmente calculado este se ha elevado en poco más de 500 millones de dólares? ¿Considera usted que eso es bien? ¿Está bien? ¿Es posible? La inversión pública o en todo caso la ley de inversión pública establece que tenemos tres etapas nosotros para poder hacer una evaluación del proyecto. Uno que es durante la preinversión, otro durante la inversión y otro postinversión. Evidentemente, saber si es que esta cuestión fue beneficiosa o no para el Estado será en materia de un estudio que hará, bajo el esquema de la ley, el tema de la postinversión que está señalado en la ley justamente. Yo le podría decir que sí, pero es una apreciación mía particular. Yo creo que en función de un estudio se puede determinar si efectivamente ese proyecto es rentable sustancialmente o poco. Lo que yo sí creo es que se hizo un gran esfuerzo importantísimo y los parámetros, lo que sí le puedo comentar es que los parámetros que tomamos en aquella oportunidad para poder determinar la rentabilidad de la vía que es básicamente el tráfico generado, en este momento ha sido incrementado sustancialmente por la realidad. O sea, la proyección que hicimos en aquella época fue, por decirle, de 15% de crecimiento al tercer año. Sin embargo, ahora estamos más o menos en el 30% o 40% aproximadamente, más de lo que habíamos previsto originalmente. Entonces, creo que ese parámetro, por ejemplo, no se evalúa y que debería ser evaluado por la realidad. porque los estudios de ingeniería son básicamente aproximaciones a la realidad, no son determinantes. Es una especie de estadística, de información estadística que permite acercarnos a la realidad, pero de ninguna manera es una información real. En gran parte de la red vial nacional de la cual se han hecho estudios, los adicionales de obra alcanzan hasta 45% aproximadamente. No se escapa de eso. Siendo estudios definitivos. Ahora, evidentemente, con estudios de factibilidad, digamos que el margen de poder incrementar los costos de las carreteras es comprensible, ¿no? Porque la dispersión de la información técnica en la etapa de factibilidad es mucho menor que un estudio definitivo y por lo tanto la posibilidad de que se incrementen los costos pues es real. Y digamos que eso estaba un poco previsto en aquella época cuando hicimos el estudio de factibilidad, ¿no? Como les repito, los estudios definitivos tienen en este momento en el Perú, si hacemos una, digamos un recuento de todos los estudios, una diferencia con respecto al costo original de 30% seguramente en promedio. Gracias. A ver, ¿podría confirmarnos si Provías Nacional fue consultado o emitió algún informe a solicitud de preinversión o CITRAN o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que los concesionarios puedan introducir modificaciones en la obra física del proyecto de llámese metrados, modificaciones al trazo de vía y otros? Si me puede responder Ingeniero Placenzo. Bueno, Provías Nacional, por lo menos hasta la época en la cual yo estuve de director ejecutivo, era la entidad técnica encargada de justamente evaluar toda la información de los proyectos de los interoceánicos. Y sí, hemos evaluado en aquella época las propuestas de los contratistas o de los concesionarios para hacer variaciones. Todo esto tiene un sustento técnico. O sea, toda la ingeniería que se ha hecho tiene un sustento adecuado. que se ha hecho todo. Gracias.